Ven a bailar, pa' gozar mi cumbia Déjate apretar, se grabe pa'ca Sigue bailando esta cumbia Puedes cambiar de pareja Sigue bailando esta cumbia Puedes cambiar de pareja Muélvete como tú quieras Y que también se mueva ella Muélvete como tú quieras Y que también se mueva ella Ven a bailar, en una sola baldosa Déjate apretar, en una sola baldosa Ya no se da media vuelta Ya no es con mechón prendido Tampoco con falda larga Ahora es con jean y mini falda Ven a bailar, en una sola baldosa Déjate apretar, en una sola baldosa Pa' gozar mi cumbia, en una sola baldosa Venga, ven pa'ca En una sola baldosa Eh, 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 eh ¡Me apretar con Mugaru! Vamos, me apretar con Mugaru Vamos, me apretar con Mugaru Ponte aprieta como un galo 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 Música Junto a tu corazón Como palomas al viento Volando en libertad Mi corazón Junto a tu corazón Unido para siempre Toda la eternidad Música Cuando tu estas conmigo No necesito nada más Para sentirme el dueño De la tierra y el mar Tu llegaste a mi vida Para llenarla con tu paz Y ahora eres la esencia De mi felicidad Mi corazón Junto a tu corazón Como palomas al viento Volando en libertad Mi corazón Junto a tu corazón Unidos para siempre Toda la eternidad Toda la eternidad Mi corazón Junto a tu corazón Como palomas al viento Como palomas al viento Dos sentimientos Dos sentimientos Una ilusión Quiero tenerte siempre a mi lado Vivir contigo como un loco enamorado Mi corazón Junto a tu corazón Junto a tu corazón Junto a tu corazón Como palomas al viento Toda la eternidad Somos amor Somos fuego Somos símbolo de paz Muy unidos estaremos Fregorando Fregorando nuestra felicidad Mi corazón Junto a tu corazón Junto a tu corazón Sí, sí Como palomas al viento Toda la eternidad Junto a tu corazón